6.25 6.41 Vamos a ver una casa que acabamos a comprar y nos hagan inversión son unos duples y una casa que están fabricando yo si lo veo lo conozco y me pongo en la camisa Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, feliz martes espero que ustedes estén pasando un día excelente Muy bonito, muchos árboles muy bonito esto se está ahí en la puerta está el permenso se está remodelando todo y sobre todo los árboles y el área en el barrio es muy bueno bueno, aquí el mar está que es un plato miren esto la bajada del sol aquí es una belleza es muy, muy aquí vengo yo a esta playita a esta playa nos parqueamos acá y brincamos y entonces pues voy ahí a esa playita y es un miren, disfruten miren que belleza que paz para venir y sentarse ahí y meditar tranquilamente sin que nadie nadie ay, ay la verdad que es maravilloso este paseo por aquí bueno, yo voy rumbo a mi casa porque venimos de venimos de Miami pero ya cuando llegamos a estuve cogimos por aquí y esto es una delicia aunque aunque usted no lo crea muy, muy relajante mucha paz mucha paz mucha paz y la verdad que muy rico voy a callarme por aquí disfruten el paseo muy solitario todo esto muy calma mucha calma aquí hay la playa hay mucha paz aquí está aquí sí está para allá el océano y ahí hay una playa pública y aquí vienen a pescar hombres y mujeres y quien sea vienen con su familia pues yo nos recomendaría hablando ahora me acordé de la Mari la Mari bueno debería sí darse los gustos que quiere su problema pero bueno debería ahorrar para que se compre su casa para su vejez y para sus hijos tenerlo en un sitio más amplio y que puedan pero sobre todo Mari esta es una playa allá en Texas para qué área de Texas tiene que en Texas no hay playas sí hay en la parte sur pero en la parte sur esa hay es verdad pero en Texas hay lugares fantásticos que ir a visitar que ir a ver llévate esos niños fin de semana largo llévatelos se ven con caras así de aburridos de tristeza Juanito en un cuarto metido todo el tiempo jugando con los muñequitos la Brenda metida en su cuarto hablando por Instagram allí aburridísima me imagino también porque es una jovencita y William pues también a veces los veo a los dos a William y a ya a tu hija la hembra en el sofá viendo televisión con una aburrición o si no William metido en su cuarto también jugando allí con el internet no sé oye tienes que coger y sacarlo hay fincas maravillosas donde se monta caballo allí en en Texas hay lugares fabulosos pero aislarse 100 200 millas de donde vives quedarte en un hotelito en un hotel donde tú quieras en una zona campestre en una zona de mar si no brincar para el próximo estado e ir porque mi amor te gastas mucho dinero si es tu dinero yo tengo el mío mi amor y yo también me lo gasto en lo que quieras toda mi vida he tenido negocios yo no vivo de YouTube estoy haciendo videitos ahora todos los que me den la gana porque me parecen cómicos me parecen algo fabultástico muy mal hechos todavía porque no estoy experto pero yo cojo yo cojo yo me hago experto si yo soy decorador yo tengo mis negocios yo tengo mi casa que rento mis apartamentos y la mía propia en Miami y la mía propia acá a dos horas en Miami que es donde tengo mi otra casa que es de playa pero tú tienes que pensar ya a tu edad con 40 años en que tengo que comprarme una casa no estar pagando un alquiler de mil no sé cuántos mil y pico de dólares ¿por qué pagarle a nadie un alquiler? ay Ernesto por nada tú te vas contra ese hombre oh my god ¿por qué le tienes que pagar a nadie tanto dinero o a cualquier compañía porque estas son compañías que las hay en todos lados en todas las partes en todas partes de los Estados Unidos este es un sistema que también lo hay aquí en Florida que tiene ese tipo de piscina tiene todas esas comodidades te ponen todo el gimnasio el esto el otro y claro ya eso por eso te cobran más ya tú ves que lo que te ponen es un linoleo que parece madera pero no lo es ya tú ves que te ponen alfombro en los cuartos era más barato es decir las cosas no son caras pero eso lo puedes hacer tú en tu propia casa pero en fin cada quien gástate en carteras gástate en el muñequito gástate en el otro muñequito 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 pues hacen dinero gástate en el reloj yo tengo un reloj de eso y chica la verdad que tengo tantos relojes tantos relojes de diferentes diseñadores y bueno es uno de los últimos que siempre me pongo lo llevo metido aquí en la mochila yo uso y te digo honestamente que no sé aunque seguramente solo sacaste con el plan de tu hermana el reloj a pagar una mensualidad todos los meses porque yo sé que tú estás en el plan de tu hermana porque tu propia hermana un día lo dijo pero no sé me da tristeza ver personas que no oyen consejos mira tu hermana si va encaminada o con que sea se compró un trailer en el en el mismo terreno donde vivía anteriormente con el otro trailer creo que el trailer es de la madre del gringo del gringo finalmente pusieron su casa ahí han hecho sus cosas y eso es organizar su vida eso es tratar de tener una estabilidad porque los años pasan las cosas cambian no te puedes imaginar que de repente mira fíjate que tu hermana sigue limpiando la casa tal vez por el cariño que le tiene a la señora pero lo sigue limpiando y la señora le paga y bueno tú dejaste de raíz todo y te aburre porque la cuestión no es ay si gano mucho para qué voy a trabajar pero es que te aburre te miras en las tiendas compulsivamente claro que esto es una cosa compulsiva y eso pues te va aunque no lo creas haciendo como una especie de trauma de derrota mental porque uno dice dios mío pero por qué no puedo aguantarme por qué no puedo aguantarme ay como gaste interiormente uno lo dice o por la noche cuando te acuestas bueno no importa mañana ganaré más mañana ganaré otra vez haré otros videos pero las cosas no son forever no son para siempre marín piensa en tu hijo en especialmente el más pequeño porque tu hija hembra un día pues crece empieza su universidad se enamora de un chico porque eso tiene que llegar y bueno que después quiere hacer su vida como todos los jóvenes aquí y se va y William igual pero Juanito no Juanito tiene que estar ahí contigo porque es un niño todavía apenas de 11 años o 12 entonces bueno es mi recomendación porque yo tengo unos años más que tú aunque no lo creas unos años más que tú y te aconsejo igual que cuando te he dado opiniones te lo he dado con respeto sobre la decoración que tienes en tu casa pero tú ni lo has leído o al menos has leído las de otras personas que también te aconsejan pero no escuchas a nadie y como que con ironía Mari con ironía pues entonces haces las cosas como más ridículas como burlándote que peina burlándote de las personas que te dan vista de las personas que realmente te hacen generar el dinero es increíble no los aburran no les faltes el respeto yo veo que a veces muchas personas se embocan en mandarles regalos a la youtuber favorita de ellos pero si es que la youtuber es la que tiene que mandar un regalo a ellos hacer algunas rifas de vez en cuando para sus seguidores porque ellos son los que que te dan la gran vida la gran calidad de vida mirándote esas vistas son las que te generan dinero pero tú no entiendes no lo complaces a ninguno de tus seguidores a ninguno y un día se van a cansar es mi mi consejo más cordial y más sincero que puedo dar así que bueno la Mari ojalá y escucho aunque sea alguien porque por ejemplo ahora pusiste en un sofá unos cojines de cuadro esos son horribles mi vida para ese tipo de para ese sofá por el color no va nada mejor ponlo para tu cama eso no va bien ahí poner el espantapájaro alante del televisor yo sé que los televisores están todos en especiales hay muchos especiales hay alguien por ahí que te dijo que se costó tantísimo dinero eso es mentira yo sé que están en rebaja yo sé que están en buenos precios yo no porque yo me compré mi Samsung que es una maravilla es el último modelo que salió estos de de vicio lo tengo en Miami puesto uno igualito casi grande no cambian de modelo siempre es la misma historia cuadrado grande tienen todas las opciones tienen todas opciones que a veces uno ni utiliza bueno mi consejo está dado ojalá que escuchen un día estos videos y que lo tomes como algo una reseña buena no como una reseña mala que se está metiendo en mi vida que se cree este no, 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 no esto no es pura basura estos son consejos como lo mismo que tú hablaste en un video ayer que yo te estuve mirando y hablaste que a ti no te importa lo que digan que en un final sabes que todo el mundo piensa igual que no te importa que no te importa pero debería importarte un poco tus seguidores porque si esos seguidores dejan de mirarte se acaba ahí mismo se rompe tu calidad de vida porque ya no ganarías lo mismo entonces tendrías que irte a trabajar en lo que trabajabas antes y no pudieras llevar ese estilo de vida así que manténlo manténlo vivo ahora eso sí veo que tú no te fajas con nadie como hay otra youtuber por ahí que se faja con la gente que las insulta que le dice cucaracha que le dice cosas muy feas ay se ha denigrado mucho esa youtuber se ha denigrado porque le dice cucaracha le dice no sé qué más horrores le dice basura eso es muy feo pero no mira tú no tú en eso la verdad que veo que eres una mujercita muy educada muy educada muy educada y tu hermano también yo a mí ustedes no me caen más yo las miro y me río sin embargo tú me gustas más verte porque con y saber me aburro más no sé tal vez más monótona en sus cosas tú no tú eres como que más alocada y sales para aquí y sales para allá y vas para el gym y vas para la zumba y de repente te apareces en una tienda y de repente te apareces en la otra que de momento estás comiendo y que en un restaurante que de momento y a mí eso me gusta porque yo soy igual yo soy igual Mario te lo he dicho que si tú y yo fuéramos amigos en persona ay mi vida qué manera de disfrutar la vida porque yo soy así yo soy así y lo mismo voy para una tienda que voy para otra que cojo por aquí que cojo por allá que me metí en un restaurante ah sí, sí, sí que me meto en la piscina vaya eso a mí me agrada y me agrada mucho tu video te soy honesto pero hay algunas cosas que me desagradan bueno como todo el mundo soy un ser humano y yo qué bueno que tú lo entiendes tú lo entiendes pero bueno hay muchos seguidores tuyos que dicen cosas muy feas y dicen cosas muy muy fuertes la verdad pero es su opinión la realidad es su opinión y déjame decirte son personas que en el fondo también a lo mejor te siguen desde hace tiempo y no dejan de ver tus videos no los dejan de ver esto es respeto para todos ellos mucho respeto porque todo el que se sienta y está media hora 40 minutos o una hora de su tiempo mirando un video de alguien esa persona merece respeto así que yo los suscriptores que lleguen que estén llegando les estoy agradeciendo eternamente mucho les estoy agradeciendo que estén llegando a mi canal que se suscriban y que vamos a seguir haciendo videos yo pues no soy experto pero lo voy a hacer cuando tenga ya mi mi nueva cámara es que creo que tengo una en Miami en un almacén que yo guardé muchas cosas porque renté mi casa con algunas cosas las renté con otras no las saqué y creo que tengo muy buenas cámaras ahí por eso no me he lanzado a comprar y pronto las voy a sacar pero si no compro otra y bueno también con el celular pero con el celular el problema que me pasa es que no sé editar las cosas para ponerle no sé un comienzo como hace todo el mundo con la musiquita los muñequitos bueno si no buscaré alguien que me enseñe pero la cuestión lo más importante es estar en ese en ese en ese contacto con ustedes que parece tal que es directo que estamos person to person es decir persona a persona porque es bonito la verdad que lo hago porque me está gustando y un día escuché a una youtuber que es Isabel que dijo bueno yo empecé y nadie miraba pero a mí me gustaba hacer videos es que me gusta y a mí me está pasando lo mismo es verdad que cuando empiezas a hacerlo quieres hacerlo y hacerlo y es una relación muy bonita porque aunque no nos estemos viendo en persona es una relación que sabes que atrae muchos seres humanos maravillosos que te están dedicando que sea un minuto otro lo vio dos minutos otro lo vio completo y para mí eso es sagrado yo tengo muy pocos muy pocos suscriptores pero les agradezco mucho los que si lo están viendo mis videos y si vuelven y si siguen llegando pues van a ser muy bienvenidos y yo si no voy a hacer como hace otras youtubers que están esperando que le manden regalo no bueno una cartica una postar eso si es agradable pero yo si les voy a hacer rifas para mandar especialmente en navidad voy a mandar hacer unas cuantas bolsitas bonitas para hacer rifas a seguidoras y seguidores porque lo mismo pueden haber hombres que mujeres pero también puede haber un hombre que se gane algo de mujer y se lo de a su novia a su hermana a su esposa a su esposa lo que sea y viceversa así que vamos a hacerlo pronto y bueno mientras yo estaba yendo a mi casa en este paseo un precioso lo he querido hablando con ustedes bueno cariños muchos cariños saludos para todos y suscríbanse si usted cree y también dele a la campanita para que reciba mis notificaciones y además dele también opine opine si usted quiere opinar y deme ideas de que debo hacer que videos quieren ver como debo hacerlos bye